A principios de este año, a ver, hablamos de enero del 2024, se supo que el 57.4% de los argentinos estaban por debajo de la línea de pobreza. Este número obviamente sigue en aumento. Y la Iglesia ha expresado desde siempre, sobre todo en este último tiempo, su preocupación por la escasez de alimentos en los comedores de los barrios populares. Cáritas Argentina, un tiempo después, pidió ayuda para los comedores y se advirtió que la pobreza sigue creciendo y que estamos realmente complicados. En este contexto que es alarmante, la escasez de alimentos es una preocupación muy compleja y es algo difícil de comprender también en esta Argentina. La inflación también, que como todos sabemos, alcanzó en el último año alrededor del 300%, hace que el presupuesto de muchos los obligue a salir a la calle a pedir y a llenar el hermoso paisaje de Buenos Aires de gente, de familias enteras en la calle. Y la Iglesia, como siempre digo, está ahí en silencio, ayudando desde atrás, te diría, y con absoluta humildad y entendiendo que el hermano es lo que más importa. Estamos comunicados con el párroco de San José de Flores, es un gran amigo, es una gran persona. Estoy hablando de Martín Burdía. Martín, ¿cómo te va? Raúl Edgardo Vázquez de este lado, ¿cómo estás? ¿Hola Martín? Martín. Hola Martín, Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo te va mi amigo? Hola Raúl, querido, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, vos sabés que, no sé si llegaste a escuchar, estábamos muy preocupados por la situación aquí en la Argentina, decíamos que el observatorio de la deuda social de la UCA, a principios de año planteó que el 57.4% de los argentinos estaban bajo la línea de pobreza, ¿no? Y que tanto la Iglesia desde siempre expresa su preocupación, también Caritas después volvió a mostrar su preocupación respecto de la carencia de alimentos en los barrios populares, y por eso te molestamos. Sabemos de tu compromiso, sabemos del inmenso laburo que haces ahí con la gente de San José de Flores y lo que representa para muchos pobres tener ahí, no solo la presencia de Dios, sino una mano amiga y un plato de comida. ¿Cómo estás viviendo esta situación? Me imagino que debe ser duro, ya te he preguntado esto más de una vez, pero siempre me interesa tu mirada y tu cercanía con los pobres, ¿cómo va eso? Bueno, lo que compartimos muchas veces, ¿no? Bueno, por lo menos acá el diagnóstico que tenemos es que hay gente que está en un nivel de pobreza, podemos decir que no ha cambiado su situación y que lo viene manteniendo desde hace ya muchos años, pero lo que más nos duele y nos preocupa son las nuevas realidades de pobreza que aparecen. Es decir, gente que estaba en un nivel de vida económica más lograda, más cómoda, y hoy ha caído a esa francia de población que no sabemos cuándo saldrá de la pobreza. Acá lo grave, por supuesto, es cuando se cae a este sistema de pobreza, pero conocemos muy pocos que hayan salido. Entonces es algo que nos preocupa. Claro. Me contabas más de una vez, y seguramente esto se sigue repitiendo, que aquellos que te dan una mano para los comedores, hoy tal vez son familias que te piden, porque no tienen para poder. Muchos vienen a pedir. Sí, muchos vienen a pedir. Hoy tenemos voluntarios que entraron a la fábrica hace unos años para ayudar, y hoy, por supuesto, con mucha vergüenza, con mucho pudor, siguen, ¿no? Pero bueno, es un poco la situación en sí que se está viviendo. Ahí entra también la iglesia, ¿no? Y quienes de alguna manera, en mayor o menor medida, tenemos la posibilidad de comer todos los días, que no es poco. Digo, no podemos mirar para otro lado, ¿no? La iglesia nos ayuda a visibilizar un poco esta cuestión que tan difícil es. Yo te imagino en el seminario preparándote para dar asistencia espiritual, y resulta que terminás dándole comida a la gente, ¿no? ¿Cómo vivís vos en lo particular eso? Mira, vivimos en un país en que todo está unido. Es muy difícil separar, ¿no? El Evangelio también nos enseña a salir así en Jesús. Tenía sus momentos para irse a rezar con el Padre, y después le decía a sus discípulos, bueno, denles ustedes mismos de comer, ¿no? Háganse servidos de todos. Sí, sí. Ahí ya, cuando uno decide abrazar esta vida, sabe que, sí, por supuesto, está la formación intelectual, la formación humana, espiritual, y la formación de la calle, ¿no? Y la calle muchas veces dura, y, bueno, acompañando la realidad de todas las personas que se cruzan en nuestra vida. Como canta esa canción tan linda de las palabras de Cristo, la vida es muy bien, ¿no? Sí. Y, bueno, a veces sí. Hay vidas que vienen muy rotas, y vidas que están más fostradas de giras, y, bueno, ya íbamos haciendo una red de contención. Tal cual. Vos, hoy en lo particular, ahí en San José de Flores, bueno, tengo entendido que tenías hace un tiempo, supongo que se harán más, tenías más de 400 personas comiendo todos los días, ¿no? Me imagino que... Sí, hoy ya superó, ya superó todo eso. Seguramente. Ampliamente. Seguramente. Estamos dando mercadería a todo ahora, en todo momento. Sí, la verdad que... No, hay que ir y parimos a superar las 600 porciones. Mira, mira. Sí, y hemos aumentado los días para entrega de mercadería, de alimentos, ¿no? Y esos alimentos, Martín, ¿de quién llegan? Además de, obviamente, la solidaridad de la gente, seguramente algunos empresarios con el corazón blando, que también te ayudan, por medio de Cáritas, o el Estado, viste, en estos momentos donde se habla mucho del Estado y demás, presente, ausente, fuerte, gordo, y demás, me parece que hoy es más importante que nunca, ¿no? Que el Estado ejerza, de alguna manera, un papel de redistribución y de justicia un poco más importante, ¿no? Estamos recibiendo ayuda del, sí, del gobierno de la ciudad, respecto a la mercadería de los comedores que tenemos, y después ayuda privada, ¿sí? Claro. Digamos, de la gente de nuestra comunidad y de las personas que se enteran del trabajo que hacemos y solidariamente acercan su mercadería, bueno, eso nos viene muy bien, nos ayuda mucho, ¿no? Pero sí, tenemos ayuda del problema de Ciudad de Buenos Aires. La verdad que es una realidad compleja, pero también me interesaba que nos compartas un poco, ayer fue San José, este amigo silencioso, el padre adoptivo de Jesús, y vos, como párroco, justamente, de San José de Flores, habrán vivido ayer una jornada que dentro de lo que estamos viviendo, de lo complicado, de las situaciones que estamos descubriendo, y que tan bien nos contás, me imagino que también habrá sido ayer un día de fiesta, ¿no? Ayer fue una fiesta, la verdad que ayer fue una fiesta, y nosotros, si bien es cierto que trabajamos mucho en lo social, pero bueno, cuando llegan estas fiestas, tuvimos una fuerza que viene, sí, muy bien al corazón para después poder enfrentar la batalla que tenemos, la verdad que la gente se volcó masivamente, tuvimos una procesión inmensa, todos los voluntarios, servidores, ingresos, gente que vino desde distintos lugares del país a San José, de muy lejos, realmente, de lejos, una devoción que está tan enraizada en nuestro pueblo, ¿no? Sí, sí, seguro. Muy, muy grande. Y tiene esta figura paterna también que, bueno, que hace a los cuidados, ¿no? Que hace también a la protección del más débil. Tiene mucho que ver lo que hacemos acá con la mística de San José. Claro, tal cual, tal cual. Los ayuda a esa mística a llevar adelante también, le ayuda a los demás. Yo siempre me pongo a pensar, España a veces en temas de religión, uno cree a veces, tal vez equivocadamente, no sé qué entendió todo, ¿no? En España y en varios países, ayer fue el Día del Padre. No sé por qué acá no se toma esa decisión definitiva. Es una lástima. Y se hable que, bueno, en junio hay poca entradita, bueno, pongamos algo para que comercialmente no sirva, bueno, metemos el Día del Padre, porque fue algo así. Y no es el Día del Padre el Día de San José, ¿no? Es una lástima que no se festeje un día como ayer, con lo que represente, con lo que vos nos planteás también de San José, ¿no? Sí, un San José que conoció también la pobreza, la marginación, decía que tenía que ir golpeando puerta por puerta, a ver dónde nacía Jesús, que tuvo que vivir para salvar la vida. O sea, tocó un poco todas las realidades, ¿no? Desde los migrantes hasta aquellos que, bueno, que quedan sin casa y que quedan sin hogar, y bueno, que tiene mucho que ver con lo que acá vivimos, ¿no? En su parroquia, yo, por visitar alguna bolita. Tal cual. Me imagino también que habrán adorado el hermoso San José que les regaló el Papa Francisco, ¿no? Impresionante. La imagen del San José dormido está teniendo una devoción. Qué lindo. Se diría que no termina, ¿eh? Diaria, diaria. Siempre ves gente ahí anotando sus papelitos y sus intenciones. Qué maravilla, sí, sí. Silenciosamente, bueno, como discretamente, ¿no? Exactamente. En ese silencio hermoso y humilde que nos regala siempre. Martín, yo te agradezco, sabes cuánto te quiero, cuánto te admiro, y lo mucho que, lo bien que me hace más de una vez escucharte. Así que te agradezco mucho por este ratito. Decime si es necesario que nos des algún teléfono o algo donde la gente pueda ayudar, o se comunica por redes a San José de Flores. Nunca está de más que la gente sepa en dónde ayudar, que está bueno sobre todo en estos tiempos. Mirá, lo más práctico es, sí, a través de las redes sociales, es Basílica San José de Flores. Bien. Que es Facebook o Instagram, San José de Flores, o que venga directamente a Avenida Rivadavia 6950, por ahí pasa por acá y nos deja algún par de fideos o aceite o leche o azúcar, eso nos viene muy bien. Perfecto, perfecto. Aparte, es fácil llegar, tenés el subte ahí en la puerta. La Plaza de Flores confluye en montones de colectivos. Es muy fácil llegar ahí con alguna bolsa de comida o un paquete de algún alimento no perecedero para aquella gente que lo está necesitando mucho. Y para que, nada, de alguna manera, San José de Flores siga estando presente donde la gente lo necesita, ¿no? Sé del laburo que hay ahí. Tanto tuyo como de un montón de iglesias, ¿no? Esto ocurre en todas las iglesias de Buenos Aires, ¿no? La iglesia, la iglesia, la iglesia. Sí, la iglesia está, la verdad que está, yo la veo en un lindo momento, ¿eh? Eso te iba a consultar. Está en un momento de crecimiento, ¿no? Está en un momento de comunión con la gente nuevamente, ¿no? Muy, con los pies en la tierra, con el oído atento, con cuerpo a cuerpo trabajando y, bueno, con la esperanza también de saber que se puede salir. Yo, mira, más allá de esta realidad, a veces dura, yo tengo una profunda esperanza. Yo creo que vamos a hacer eso. La gente está en un nivel de conciencia muy profunda y creo que hay un sentido de colaboración. El argentino es solidario, ¿no? Sin duda. Con las crisis enseguida estamos, pero creo que hay algo colectivo que está despertando. Yo lo percibo mucho acá en la parruquia, gente que se ayuda unos a otros, familias que ayudan a otros, ¿no? Las cosas solidarias son muy lindas. Sí, sí, toca ser solidarios más que nunca en esta época, ¿eh? No hay que hacerse los tontos, me parece que aquellos que nos pegamos, como dijo alguna vez Darín, nos pegamos dos duchas por día, debemos estar atentos y toca ser solidarios. Me parece que el papel del laico, sobre todo en este tiempo, es el de ser solidario, ¿no? Y actuar como hubiera actuado Jesús, digo yo. Martín, un enorme abrazo, te agradezco con el corazón y me quedo con eso, me quedo con tu esperanza, que dicha, desde el lugar que lo decís, viendo las situaciones que estás viendo y acompañando a la gente que está viviendo momentos complejos, es un hermoso mensaje. Así que te agradezco mucho, como siempre, querido amigo. Gracias, Raúl. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias, querido amigo. Un abrazo inmenso. Era Martín Murdié, párroco de San José de Flores, gran amigo, como les dije, un inmenso curio y un tipo a quien le toca de cerca la realidad y que labura en pos de la gente que menos tiene.